Vamos a hacer dos o tres lecturas muy cortas para que nos iluminen el camino. La primera de todas, retenganla desde el utilitarismo, que es fundamental que lo retengamos, y escuchen lo siguiente, esto es de Jeremías Bentham. Hay un principio de ascetismo entre los hombres. Ascetismo significa el comportamiento de los frailes. De los medievales, de los que por ejemplo se pasan la cuaresma a pan y agua. Estos buscan el placer o el dolor. O de aquellos monjes que los viernes de cada cuaresma durante una hora se disciplinan a sangre. Esto se da y se ha dado. Buscan el placer o el dolor. O aquellos que se llamaban misioneros en Inglaterra, que se iban a las Américas y sucumbían, pues por evangelizar o por predicar un poco de paz y de alegría a los indios. Esto de paz y alegría es otro tema. A los indios. Esto se llama el principio de ascetismo. Y dice él, fíjense qué definitivos son. El principio de ascetismo es el principio opuesto al principio de la felicidad. Con lo cual, todos aquellos que practiquen al principio del ascetismo se oponen al principio de la felicidad, que es el principio humanitario del hombre. Es decir, los ascetas no son hombres. Son monstruos. Por eso quizás buscan el dolor. Le da razón. El hombre busca el placer. Nadie busca el dolor. Y él dice, hombre, los ascetas. Ajá, pues ya está. Ah, no. Pero si los ascetas no son hombres. Continúo con el texto. Aquel que rechace cualquier pequeña partícula del placer, no se trata de un placer grande, aquel que rechace, pudiendo comer bien hoy, medio comes, es una partícula de placer, aquel que rechace una pequeña partícula de placer, cualquiera que sea la fuente de donde derive, es partidario del ascetismo. Ya lo he dicho. Esto es de él, de venta. Por ejemplo, se podría decir que los filósofos moralistas son defensores del ascetismo. Entre ellos hay que colocar a Sócrates, no hay desperdicio, Platón, los estoicos, Aristóteles, exceptuemos a Epicuro, que prescribían dominar los placeres sensuales por el amor y motivo de la virtud, del honor, de la justicia, y en definitiva, del sumo bien. Hay mucha gente que en nombre de la justicia, o del honor, se reprime y se aguanta. Estos son ascetas. No hay que imitarlos. En realidad, se trata de hipócritas. Así de claro. Los hipócritas son Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera. Junto a ellos habría que poner a aquellos que se llaman estoicos, o sea, dominadores del placer, por motivos religiosos. Serían los mártires y los santos. Hay que decir que estos se mueven por sentimientos innobles. En realidad, quieren atacar el cuerpo porque creen que el cuerpo es malo. Pues yo digo que no hay ni órgano del cuerpo que sea innoble porque todos ellos, con sus placeres, son dados por la naturaleza. De ahí parte la experiencia. La cual nos impone por ley buscar la dicha y el placer. En cuanto a los practicantes ascetas por motivos religiosos, estos deberían saber que no se puede invocar para su filosofía, la ascética, el dominio de sí, no se puede invocar la voluntad de Dios. O sea, que todos los santos que se mortificaron, bien que se mortificaran, pero que no invoquen la voluntad de Dios. No se puede invocar la voluntad de Dios que prescribiera la renuncia de ciertos placeres, pues esa voluntad a nadie le ha sido revelada. Dios no nos gobierna por una legislación externa, sino por unos mandamientos internos que se regulan por los instintos que nos conducen al placer. La benevolencia de Dios no puede manifestarse sino a través de la invencible tendencia del hombre a procurarse su propia felicidad. Y no puede el espíritu extraviarse por imaginarias distinciones entre unos placeres y otros. Todos los placeres puestos por la naturaleza son buenos. La dicha de la humanidad en todo caso es riqueza demasiado preciosa para sacrificarla a un sistema sea cual sea, astético o religioso. Así que el deber sólo puede consistir en hacer aquello a que se tiene interés, lo útil, y que no se puede sacrificar el interés y la dicha de los hombres a un supuesto deber. Hasta aquí Bentham. Y ahora Stuart Mill. ¿Se puede valorar el placer? No es sólo, dice Stuart Mill, la mayor cantidad de placeres, como dijo Bentham, cita Stuart Mill a Bentham, sino su mayor calidad. Esto es importante porque es un paso más. Realmente el placer es lo que nos conduce. Todo hombre tiende a un bienestar mayor. Este bienestar mayor es el fundamento de la moral y toda utilidad pública debe tender a él. De hecho, lo exigimos, ¿verdad? ¿Para qué soportamos el gobierno? Para que nos conduzca a una utilidad pública que nos dé una vida mejor, el placer. No digan ustedes que votan un gobierno para que nos conduzca a estar peor que estamos. ¿Ven? No, si no se puede ser tan crueles, no. No pueden ser tan crueles. Por eso dicen, tú aceptas un dolor, lo aceptas en vistas a un placer. Bueno, pues este es el principio, fundamento de toda moral, la utilidad o principio del bienestar mayor. Lo que pasa es que este placer no se refiere a la mayor cantidad de placeres, como decía Bentham, sino a la calidad del placer. Ahora estamos en un punto importante. No se trata de gozar muchos placeres, se trata de poder gozar el placer de verdad. Los placeres del espíritu son superiores a los vulgares y sensibles. Ese es de Stuart Mill. Algunas especies de placeres son más deseables y tienen más valor que otras. Y los que han de valorar la mayor calidad de estos placeres son las personas competentes, ahora viene el Estado y la autoridad, nos acercaremos al poder ahora. Es decir, las naturalezas superiores que, al haber experimentado los placeres, he aquí la inducción, a fuerza de experimentar placeres, la humanidad nos ha dicho que hay placeres que dan placer pero gastan y imposibilitan un placer superior. Teniendo en cuenta las naturalezas superiores que han experimentado unos y otros placeres, hay que llegar a la conclusión de que los mejores de ellos han precedido los placeres más nobles cuya cantidad es siempre menor. Eso no se esperaba, ¿verdad? Es decir, que cuanto más uno busca el placer, más desecha placeres vulgares y se aficiona a placeres superiores. Pero siempre el placer no sale del tema. Así lo han entendido, por ejemplo, los epicúreos, recuerden que epicúreos fue defendido, por lo menos, por venta, ha sido ante los epicúreos y defendido la doctrina utilitaria de la acusación degradante de que es una moral para puercos la de los epicúreos. Cierto que es más difícil saciar las aspiraciones de las facultades más dobles y que algunos se sienten y se satisfacen con los placeres más animales, pero esto no valora nuestro punto de vista ni lo desvalora, dice Stuart Mill. Se trata, por tanto, de una experiencia universal. Es un hecho incontestable que la felicidad es deseable y que es la única cosa deseable como fin, la felicidad, el placer. Todas las demás cosas son deseables para alcanzar este fin, incluso el dolor. Y desear una cosa sin que este deseo sea proporcionado a la idea de placer que en él va unida es una imposibilidad física y metafísica. Es decir, que ni física ni metafísicamente es deseable una cosa que no proporcione placer. Así, el bienestar ha probado que es uno de los fines de la conducta humana y, por tanto, el criterio de toda moral. Aquello que da felicidad es moral y aquello que da infelicidad no es moral. Quizá convendría, antes de terminar el último trocito, citar el cristianismo. El cristianismo ha enseñado siempre que el fin definitivo del hombre es la felicidad y además sin límites, eterna. Eso no lo habíamos pensado, ¿verdad? El hombre está hecho para la felicidad y no se concibe la eternidad, sino que si ustedes dicen ¿qué es la infelicidad? Una eternidad que no sea feliz, pues el infierno, lo que no queremos. Queremos la felicidad. O sea, que será verdad que el hombre ha sido hecho para la felicidad. Final de Stuart Mill. La religión ha sido en la historia un gran obstáculo para la felicidad. En este tiempo empiezan las críticas de la religión, Feuerbach, por ejemplo, que ya conocen ustedes. La religión en la historia ha sido un gran obstáculo a la felicidad porque ha puesto el concepto y la idea y el complejo que vendrá después de culpabilidad. Entonces, ha matado. Hay cosas, placeres, felicidades que tú quisieras tener, pero la religión te las prohíbe. Entonces, la religión, si es verdad que el placer es el fin propio del hombre, una religión que prohíbe el placer es una religión inhumana. Sin embargo, a pesar de que la religión ha obstaculizado el fin del hombre que es el placer, sin embargo, las religiones constituyen un poderoso factor de elevación moral del hombre y contribuyen a la guarda de los preceptos morales mediante sanciones. Ahora verán ustedes por dónde va. Es decir, la religión obstaculiza la felicidad, por tanto, sería inmoral. Pero, sin embargo, tiene unas ventajas la religión, que es esta de los valores que acabamos de ver. El sentimiento religioso promueve las energías vitales del hombre, estimula enormemente la obra de la imaginación inventiva de un modo parecido al arte y abre un ancho cauce a los sentimientos desinteresados. Es decir, la religión obstaculiza el placer muchas veces, pero ahora la va a canonizar por una cosa que conocemos. La religión hace muchos daños, pero es útil, utilitarismo. Y por eso la aceptamos. Fue justamente en esta época donde se acuñó una frase que todavía no hace muchos días que me han soltado a la cara. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es útil Dios. Y se creen haber parido los que lo dicen. Pues, yo creo en Dios, porque si Dios, aunque no existiera, a lo mejor no existe, a lo mejor no existe, pero habría que inventarlo, porque Dios por lo menos pone freno a muchas animaladas. O sea, fíjate, de Dios incluso hacemos utilidad. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es útil. ¡Qué brutalidad! Eso no sabe nada de nada. Bueno, pues lo insinúa, lo insinúa nuestro Stuart Mill. Es decir, que la religión es útil. Tales sentimientos de la virtud por el noble motivo de hacer el bien a nuestros semejantes constituyen no sólo una moralidad, sino que son la religión. La esencia de la religión consiste en imprimir una dirección fuerte a nuestras emociones y deseos hacia un objeto ideal considerado como de más alta perfección. En este sentido, podríamos hablar de una religión de la humanidad. El sentimiento de que formamos un todo con la humanidad y el sentimiento profundo de simpatía por el bien general son el objeto de la religión. Las mejores religiones sobrenaturales son inferiores a la religión de la humanidad. Esta que dice él, que diré ahora. ya que ésta, la de la humanidad, produce mayores influencias morales para el mejoramiento, utilidad, de la naturaleza humana. La religión del porvenir es la religión de la humanidad, no sobrenatural, a la cual las esperanzas sobrenaturales de las religiones positivas, si bien no fundadas en alguna probabilidad, sino en simple ilusión, las religiones positivas, pueden hacer un bien a la humanidad, en la religión de la humanidad. Con lo cual ya hemos respondido a nuestro problema. Entonces está claro que la religión que obstaculiza el placer no es una religión. Se podría aceptar desde el cristianismo. El cristianismo proporciona, promete, el placer definitivo y fundamental. Pero hay que tener en cuenta que la religión es útil. ¿Y es útil por qué? Porque pone orden en la consecución del placer. La religión útil de verdad es la religión de la humanidad porque dice hasta dónde se puede alcanzar el placer. El placer que tú te des dando dolor al otro, como el otro tiene tanto derecho como tú al placer, ese placer no te lo puedes dar. Esa es la religión de la humanidad, la utilidad. Es decir, la religión de la humanidad es una religión utilitaria. Si no, no la aceptaríamos. ¿El poder del hombre puede ser utilizado para consecución del placer? Sí, pero con una condición utilitarista. Hay un control que llamamos religión de la humanidad y es aquella religión que tiene en cuenta el conjunto humano. nadie puede valerse de su poder para perseguir un placer que inflige dolor al vecino. Es decir, que el placer y el poder hacia el placer están limitados por el derecho del placer o al placer que tiene el hermano que va a ser atropellado por el poder de aquel que busca el placer aunque sea sojuzgando o marginando a los demás. Con ello hemos llegado a una síntesis que quiero hacer en tres líneas muy cortas. La escuela inglesa que sigue mandando hoy en día sobre todo una sociedad utilitarista como la nuestra digamos una sociedad técnica es curioso ¿verdad? La técnica y el dinero la economía y la técnica imponen sus derechos a la mente del hombre. No solamente es verdad que con más dinero puedes hacer más digamos anglicanamente que con más dinero puedes obtener más placer no solamente esto es verdad sino que la idea de la utilidad del dinero se maneja en lo humano en la sociedad del hombre en la antropología como se maneja en la técnica yo con el dinero puedo arrasar el Amazonas pues bendito sea Dios lo arraso porque me sirve yo con el dinero puedo fabricar unos cohetes atómicos que pueden cargarse la bola entera del mundo si que los puedo hacer pues los hago oye si puedo hacer los hago yo con mi fuerza puedo hacer que yo llegue antes que el vecino a una meta lo que sé de poder pues lo hago digo que esto ha infisionado el pensamiento hoy nos regimos por la idea de que lo que se puede hacer se puede hacer aquello para lo cual yo tengo fuerza lo puedo realizar y digo que esto no es verdad porque el principio del placer sí debe ser mantenido yo diría que hay que escuchar a Stuart Mill cuando nos dice que las religiones se han equivocado cuando obstaculizan el placer pero sin embargo el placer es un placer humanitario y de toda la humanidad nunca un hombre puede dedicarse a lograr un placer que inflija dolor al vecino por eso se inventa la religión de la humanidad justamente y últimamente la idea del utilitarismo el dinero es útil la técnica es útil también pasa a la civilización antropológica a lo humano y juzgamos a los hombres por su utilidad un niño que viene a la vida estorba pues no llega un viejo que acaba la vida es como una lavadora que ya cuesta más en reparaciones que una nueva o como un automóvil bueno pues en este caso se entrega el viejo y se compra uno nuevo pues bueno se coge al viejo y se le manda al hospital y se terminó la utilidad nos gobierna y de hecho repito que no solamente lo hacemos así como si los hombres fuesen máquinas que tienen un crecimiento y una decrepitud hasta la muerte sino que es que además no solo nos comportamos así sino que pensamos así ¿y por qué voy a mantener yo una situación que me impide ser feliz en este momento? está claro no tengo para qué decir que esto es una visión muy buena es especializada es un enfocar un punto especial que hay que tener en cuenta pero que una vez que hemos estudiado este punto este punto especial hay que ensancharlo en mil otros puntos y por tanto una cosa que es verdad en su propio punto en el ambiente en que se coloca no es verdad el utilitarismo es muy bueno hay que conocerlo hay que saber que nos movemos por utilitarismos pero que no puede ser sacado de un conjunto que es la antropología total no hay nada más peligroso en antropología que hacer de una ciencia particular una ciencia general y enunciar que un principio que funciona en su ambiente plantificado en un ambiente general funcionaría igual esto no es verdad aquí está el tema que ha estudiado tanto Bunge del cual diré unas palabras al final en la cuestión de las emergencias el hombre es un ser emergente y no puede ser reducido a ninguno de sus componentes es decir si tú reúnes todos los componentes del hombre en una caldera no sale un hombre el hombre es mucho más que todos sus componentes se acuerdan del avión ninguna pieza del avión vuela pero se pueden componer esto se llama la emergencia un avión puesto en un camión ni el tornillo ni la rueda ni el ala ni el motor no vuela nada nada no pueden volar en cambio se coloca de una forma determinada todas las piezas que están en el camión y sale un avión y vuela el avión y todas las piezas que no volaban vuelan con el avión y todas las piezas que no volaban colaboran a que vuela el avión el avión es una emergencia todas las piezas juntas no pueden volar ninguna de ellas colocadas en una síntesis vuelan todas y no solamente vuelan es que hacen volar es decir el tornillo en un avión no es que es llevado en volandas por el avión más bien es el avión que es llevado en volandas por el tornillo sin el tornillo el avión no volaría naturalmente que sin el avión total el tornillo tampoco volaría no es una emergencia el hombre es una emergencia lo que hemos dicho hoy es verdad es un tornillo perfecto ahora cuando los ingleses nos digan ves este tornillo el placer lo útil es lo que determina el comportamiento del hombre bien esto es un tornillo del avión y nos digan el avión no es más que este tornillo ahí está el error este tornillo es así como dices es verdad y hay que tenerlo en cuenta y encima hay que tener en cuenta que las religiones predican la felicidad además hay que tenerlo en cuenta ahora decir este tornillo es el avión entero ahí está el error pero en las próximas elecciones volveremos a entrar en temas muy paralelos no es más que este tornillo no es más que este tornillo